Por la titularidad del Poder Ejecutivo, me gustaría ver mucha participación ciudadana desde el lado de la sociedad civil, de la sociedad, ahí me gustaría ver mucho. Y sí me gustaría que el gobernador que me sustituyera fuera un gobernador de izquierda. De izquierda, austero, honrado, de principios y convicciones, aliado de la gente por siempre. Hay que recordar que las candidaturas se construyen a ras de tierra. No en reuniones con los ricos, ni por la vista, ni por ahí. No, no, es ahí no se construye. A ras de tierra.